hola hola y bienvenidos a mi canal mis queridas muñecas para el vídeo del día de hoy les quiero mostrar unas cositas muy lindas de unas muñecas preciosas que compré en un evento que compré un evento de coleccionistas que es la tpc del grupo tpc coleccionismo y bueno ahí venden cosas muy buenas a buen precio y cosas que a mí me gustan como muñequitas viejas y esas cosas así que les voy a mostrar eso pero antes de comenzar el vídeo no olviden visitar los links que siempre la dejo en la descripción que son mi instagram pero si está ahí en bajos vídeos mi patrón pelucita mi tienda en facebook tienda pelucita y mis grupos de facebook identifiquemos a nuestras muñecas y muñequitas de trapo argentina y ahora si comencemos con el vídeo bueno lo primero que compré es este pin de yuri unais que tiene a victor y a yuri bailando que los estaba mirando mi hermano los pins se compró compró uno de ren para mi mamá y para él no sé de qué ni me compró pero estaba revisando los pins y yo como yuri unais yuri y bueno tenía que comprarlo la chica vendía otras cosas de yuri unais tenía unos llaveritos así de chiquititos de yuri que eran redorables estaban llenos de detalles y de macachín pero eran muy caros así que no me las compré me quedé con este pin después me compré esta muñequita de porcelana que me dijeron que tiene 30 años de antigüedad pero eso no me importa yo la compré porque era linda y bueno lo único que tiene el vestido un poco flojo pero ya me habían avisado de eso igualmente está en perfecto estado su porcelana los elásticos todo está muy bien y yo la compré porque me hace acordar mucho a las muñequitas esas campesinas que tengo de planeta de agostini que yo subí una vez una sesión de fotos de ellas no que se parecen parece la hermanita menor y bueno eso es muy linda tiene los brazos articulados las piernas pero la cabeza no a diferencia de las mías ahí la pueden ver bien y creo que no tiene marca yo no le encontré ninguna etiqueta en ningún lado tiene acá para colgar no sé es muy linda déjenme un nombre en los comentarios para ella porque en realidad ninguna tiene nombre así que me pueden ir dejando los comentarios nombrecitos que les gusten para las muñecas después tenemos estos dos ponis unicornios en realidad chinos ahí dice la marca chapmei creo que tengo unos muñecos de chapmei pero actuales y bueno eran baratos por eso los compré de 50 pesos cada uno creo que salían y son muy lindos hasta tienen cutie mark digamos por así decirlo a ese le falta el pelo pero se lo vamos a reinsertar hay que restaurarlos a todos hay que lavarlos a todos y ponerlos bien coquetos después me compré algo que yo venía buscando hace mucho tiempo que es esto es de esos ponis que son todos el pudito suavecitos como pueden ver y está bastante bien para lo que me salió lo único que no puede mover la cabeza yo creo que la tiene pegada pero como yo no les muevo la cabeza de los ponis y como era barato y él digamos la piel está en buen estado dije ya fue me lo compro el pelito también está muy bueno nada más hay que peinarlo un poco acá pero dentro de todo está bien el pelo también no es algo que no se puede arreglar no sé qué ponis es la verdad es que no tengo ni idea pero después voy a ver bien si es original o no no me importa porque igual está lindo y es como los que yo quería así que está bien por el precio que tenía está muy bien después que más tenemos ahora tenemos esta muñeca que bueno la lave antes de hacer el vídeo estaba mucho peor antes así que ya está más o menos coqueta digamos que traía este muñeco para el pelo este vestido que también lo lave rojo con pintas blancas y blanco y acá está la muñequita miren qué linda que es y una carita muy tierna no aunque está toda despeinada pobrecita yo la compré porque encima de que era barata me hacía acordar mucho a una mica que yo tenía en mi infancia que me gustó un montón y de hecho cuando mi mamá la vio dijo mira se parece a la que tenías cuando era chiquita entonces bueno la compré y acá está y si se parece un poco es muy linda la verdad no sé ni de qué marca es me parece me parece que la mía era de pan re pero también había una colección de falca llamada gestitos entonces no sé bien cuál era la mía y no sé si esto será de alguna de esas dos marcas porque se parecen un poco nada más que esto está más chiquita pero ya voy a averiguar después en algún grupo de restauración o algo y voy a hacer un vídeo mostrando todas las muñecas limpitas y todo eso así que cuando sepa bien les digo qué onda de qué marca es realmente es tanto miren qué bonita que es es muy linda parte me gusta que el su cuerpo todo es muy dócil para manejar no sé es linda y no no tiene marca en ningún lado porque si no no estaría preguntando después tengo a ver vamos a hacer esto a un lado ahí la dejamos dormida eso este muñeco si tiene unos ojos muy grandes es un troll estoy segura de que saben lo que es un troll son esos muñequitos con con pelo largo acá arriba de colores pero no sé es adorable a mí me gusta mucho seguramente voy a hacer vídeos con él porque parece como un bebito tiene este enterito de vaquitas con rosa los puntitos rosados y la remera los ojos azules es una nena porque tiene un moño vamos a sacarle la ropa a ver cómo es porque no le saqué la ropa igual también hay que lavarlo y todo eso vamos a ver tiene el cuerpito de tela solamente la cabeza es dura ay miren los piecitos tiene todo bordado me hace acordar a mis bebotes de tela que tienen así las rodillitas y todos los deditos marcados si mis bebitos también tienen así marcado es muy tierno no esperaba lo de los pies es muy como los los como se llaman estos muñecos algo así también tiene las rodillitas marcadas atrás que me hicieron y ahí dice la marca a ver si la puedo enfocar 1992 no por mt madre in china creo que dice sí bueno pero lo importante es el año para mí 1992 guau acá tiene la etiqueta no nada más dice dice madre in china y la dirección creo no los materiales y eso y el otro lado a multitoys corp de estados unidos bueno viejito muñequito cuando tiene como 20 y pico de año 26 más o menos 26 más o menos pero miren que que buen estado que está está muy bien hay que limpiar un poquito pero está bien y por último vamos a dejarlo por acá este minito nenita me olvido que es una nena tenemos a esta nena esta nena yo había visto la publicidad que se las voy a dejar después a ver si puedo ponerla bien en la cámara es baby go de mattel es una baby go de mattel la misma empresa de barbie es una muñeca creo que de los 80 más o menos me parece después voy a fijar bien y les voy a dejar la publicidad porque me encanta su publicidad yo había visto la publicidad de ella en youtube y dije guau qué linda muñequita y la quise comprar pero no tenía ganas de andar haciendo los trámites de aduana y todo eso por ella y dije ya fue aparte el dólar está muy caro y no ya fue y o casualidad qué a mediados de junio una chica la publicó en el grupo de tpc y yo dije hoy dios mío no estoy ahorrando dinero pero pero cómo voy a dejar pasar esta oportunidad o sea es la muñeca que me gustaba y que yo dije no la voy a poder comprar nunca y está frente a mis ojos a un buen precio y bueno tuve que comprarla y nada nada compré y acá está pero eso no es todo les voy a mostrar detalle por detalle y después al final les voy a mostrar lo más importante vamos a su carita tiene una carita muy dulce me recuerda a los baby a la hay viejos pero bueno más o menos de esa época también 1970-1980 y unos rulitos y me vino con una billita qué linda que hay que lavarla hay que hay que armarle bien los rulos no se tiene una sonrisa muy adorable su ropita roja que tiene acá como un babero me parece a ver vamos a tratar de quitárselo así se los muestro bien es con un botón pensé que era con abrojo de paso así les voy a mostrar bien la muñeca vamos a dejarla a un lado y sentadita y si es como una especie de babero tiene una tijita acá que dice no dice taiwan no importa es es así tiene como una especie de babero con un cuellito y esto que le hace como el culete y es muy tierno me encantan las ropitas de bebé que tienen así tiene un moño con un corazón y todo un voladito todo un encaje ahí es muy tierno bueno vamos a dejarlo a un lado y acá está la muñeca sin la ropita para que la vean bien y dice Mattel ah al parecer es de 1974 wow dice Mattel 1974 en la colita y acá que dice si Mattel Inc 1974 México wow México si creo que la publicidad que había visto yo era la de México que genial y no se por donde le meten las baterías no se por donde se las metió la chica ah por acá dijo que llevaba unas baterías de esas grandes por eso me cobró 100 pesos más para ponerle las baterías y que yo pueda comprobar que funcionaba en el evento uy se me cae el suelo mueve la cabecita hacia los lados uy no la voy a romper ahora y también puede mover las piernas así se supone que los bracitos también pero los bracitos como que me vinieron medio rotos y este se mueve y este no pero también necesito que este no se mueva porque si no no puede hacer lo que ella sabe hacer ah también se doblan las rodillas que es para esto la voy a tener de la cabeza porque si no no se puede ven se supone que ella gatea pero como el brazo está roto no puede gatear y eso es lo que hace ella que todavía no sé si la voy a llamar Micaela o Shirley así que pueden dejarme en los comentarios que nombre quieren que le ponga y bueno eso es todo lo que compré así que eso es todo por hoy si les gustó este video no olviden darle like comentar compartir y suscribirse para más videos activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subo un video nuevo y déjenme en los comentarios cual de las muñequitas o de los ponis o de lo que sea les gustó más y eso es todo chao bye bye baby go ya quiere jugar por favor apágale baby go hazle cosquillitas que le van a gustar ella quiere más juega manitas conmigo baby go si bailas con ella te divertirás y mucho más batea la pelota baby go cuando crees que el juego terminó con la niñaima baby go eres mi amor nueva muñeca baby go gatea, baila, camina y juega contigo con la calidad y garantía ¡Mártel! chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.